La División Canes de la Policía Federal tiene distintas disciplinas de búsqueda, todas para colaborar con la justicia en las distintas fases investigativas. Tenemos perros que detectan explosivos, detectan sustancias acelerantes de la combustión, en la averiguación de causas de incendio. Perros de búsqueda de personas. La Policía Federal apostó en este caso a realizar una cruza y una cría controlada de dos ejemplares, dos agentes, uno que es detector de explosivos, el agente Clementina, y el otro es el agente Teo, también de la misma raza, labrador Retriver. Teo se especializa en la búsqueda de divisas. Lo que nos motiva y nos impulsa a conseguir crías de estos dos ejemplares es su predisposición, su impulso de búsqueda y su carga genética que llevan. Son dos ejemplares que sabemos, prima fase, que vamos a conseguir cachorros con las características necesarias para que la Policía Federal tenga buenos recursos caninos. La idea fue haber encontrado dos ejemplares, tanto macho como hembra, con unas capacidades para el trabajo indispensables en términos de impulsos y drive de búsqueda que tienen los perros. Había aparecido primero Clementina, la perra tenía unas condiciones para el juego que la destacaban del resto. La verdad que el resultado fue excelente con la perra, es una muy buena perra detectora. En este caso, ella particularmente es detectora de sustancias explosivas. Un tiempo después, llevó a nosotros un macho de la misma raza, labrador Retriver, de nombre Teo, el cual tenía unas condiciones muy similares a la perra, pero en este caso, este ejemplar fue entrenado para la búsqueda de divisas específicamente. Un tiempo después, la perra entró en celo y la verdad que lo que nosotros quisimos buscar es potenciar la raza que ellos tienen, realizando una reproducción entre ambos ejemplares. Desde el comienzo, se hizo un seguimiento controlado de Clementina. Se le hicieron dos análisis de sangre de progesterona para saber el momento óptimo del servicio. Se le hizo una ecografía a los 30 días, una radiografía de abdomen a los 56 días y acondicionaron dos caniles. Se trató de buscar la forma de que ella estuviera cómoda. Los caniles se comunican por una puerta que se puede levantar para cuando los cachorros sean un poco más grandes, ella pueda tener la libertad de entrar y salir y descansar un poco. Comenzó el parto a las 7 y media de la tarde. Tuvo seis cachorros por parto normal y ahí se detuvo el parto. Entonces, tuvimos que recurrir a una cesárea, donde pudimos obtener el séptimo cachorro. En totalidad tiene cuatro hembras y tres machos. Ella, la verdad que desde el primer momento se ocupó de los cachorros. Los cachorros resultó ser una madraza, los atendía perfectamente. Los cachorros enseguida no hubo ninguno que estuviera débil. Enseguida se prendieron a la teta y estarán con ella hasta los 45 días, que se hará el destete. Y después que esté ella sin los cachorros, va a empezar de vuelta a retomar sus actividades y empezar de vuelta a trabajar, ya que ella se maneja por juego. Y, bueno, calculamos que con el temperamento que tiene, enseguida va a volver a su trabajo normal, que es la búsqueda explosiva. Muchos de nosotros hemos ido y actualmente siguen yendo a la Facultad de Ciencias Veterinarias, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Estrador Canino, en la cual hay una materia específica, que se llama genética, en la cual nos enseñan de cómo realizar un encruciamiento entre dos ejemplares. Justamente, ambos ejemplares muestran genéticamente una capacidad para el trabajo y una anotización importante como para poder consolidar las nuevas crías a futuro. Y la ventaja que da es que ya ellos tengan a los cachorros desde chiquititos, asignarles un guía, y que ya desde los primeros momentos de vida tengan ese vínculo y se pueda formar el binomio. Cuando viene una donación de algún criadero, nosotros desconocemos si el criadero le hizo este trabajo de estimulación que necesitan los cachorritos a tan temprana edad. También lo que hacemos es optimizar recursos del Estado, debido a que un ejemplar canino de trabajo, como por ejemplo un ovejero belga malinois, o alguna otra raza específica, están valores bastante elevados, cerca de los mil dólares el cachorro, dependiendo la sangre, la genética, además. Entonces nosotros lo que hacemos es un ahorro grande al Estado y en la optimización del recurso. Lo que se trata desde Policía es mejorar los ejemplares que vengan a futuros, siempre con técnicas vanguardistas de adistramiento, estamos en continuo perfeccionamiento y capacitación al personal. Y lo que buscamos es tener cada vez una mejor herramienta que quede al servicio de la comunidad. Por suerte se recuperó bien, y ver los cachorritos, a uno me dice que soy el abuelo, pero bueno, la verdad que estoy muy contento, muy contento y muy feliz por la perra, que está muy bien. Gracias. 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 Gracias.